Dile, que Tommy me ama, que soy el dueño de tu cama, que como yo no hay dos Dile, que conmigo no engaña, quiero verle su cara, díselo mi amor Dile la verdad, como tú y yo nos conocimos, como hicimos el amor, que tú no lo quieres porque contigo hacía promiscua, que te traicionó, díselo Que fue una noche, de pasión, de locuras y de roche, te conocí cuando pasabas en tu coche Y surgió el amor, entre los dos, que no te he hecho cumplidos, y tienes tus razones para estar conmigo Dile la verdad, como tú y yo nos conocimos, como hicimos el amor, que tú no lo quieres porque contigo hacía promiscua, que te traicionó, díselo Que ya no es como antes, que tenías un novio y un amante, que a partir de ahora es pa'lante, que no hay marcha atrás Dile, que conmigo no engaña, que soy el dueño de tu cama, que como yo, que como yo nadie te ama Dile 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 Gracias por ver el video